Lamentablemente, no sé si es lamentablemente o fortuitamente, desenmascaramos este tipo de actividades en donde varios referentes que hoy, bueno, están un par detenidos, vemos involucrada a esta gente que utilizaría los fondos que recibió de la anterior gestión con otros fines. Todos aquellos diferentes distribuidores tienen un serio característico que los identifica. Bueno, en este caso nos hemos encontrado con esta marca del delfín. Son 6 kilos y medio aproximadamente y la pureza de la misma, bueno, se determinará oportunamente a través del personal idóneo en un laboratorio. Bien. ¿Qué al alugo tiene esto, comisario? El kilo, el aforo que tiene esta sustancia en el mercado por kilo es de 17 millones de pesos. Ella estaba acompañada de una menor, intervino por esta razón la línea 102 a los fines de entregar la misma a un familiar adulto y esta femenina que conducía a un rodado va a permanecer detenida a disposición de las autoridades judiciales. Bien, perfecto. ¿En la zona de jurisdicción Macallé es esto? Exactamente, en el control de puestos de peaje de Macallé. En el sector, o sea, está trabajando como política de estado del señor gobernador y atacar fuertemente lo relacionado a narcotráfico y crimen organizado y se realizan controles sorpresivos en distintos sectores de la ciudad. En esta ocasión fue en Macallé con el acompañamiento de policía caminera y a través del trabajo del binomio con el CAN-Sasha se realizó un control y al pasar el CAN por este vehículo bueno, detectó anomalías y se realizó después un exhaustivo control sobre el mismo aliándose justamente en el sector del Zócalo este rodado la sustancia.